Hola amigos, saludos, saludos Se llama la niña del teléfono de Marqueles Como dicen ¡Sale! ¡Suscríbete al canal! Mucho lloré por ti Te lloré de tristeza Desde que me dejaste Mucho lloré por ti Y te he extrañado Desde que te marchaste Mucho lloré por ti Te lloré de tristeza Desde que me dejaste Mucho lloré por ti Mucho lloré por ti Y te he extrañado Desde que te marchaste Ya te arrepentiste, es que regresar conmigo, y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste, si me vienes buscando, yo ya me olvidé de ti Ya te arrepentiste, es que regresar conmigo, y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste, si me vienes buscando, yo ya me olvidé de ti Ahora ya me buscas a cada rato me llamas Deja sola a mi teléfono Yo ya vivo feliz Saliré con mi familia Vuelvas a molestarme Ahora ya me buscas a cada rato me llamas Deja sola a mi teléfono Yo ya vivo feliz Vine con mi familia No voy más a molestarme Y eso Su, su, su Y puro flaco se la coja ya ¡Gopa de mí! ¡Gopa de mí! ¡Gopa de mí! ¡Vamos! Mucho lloré por ti y te he extrañado desde que te marchaste. Mucho lloré por ti y te lloré de tristeza desde que me dejaste. Mucho lloré por ti y te he extrañado desde que te marchaste. Ya te arrepentiste que regresé conmigo y yo ya no te quiero. Ya te arrepentiste si me vienes buscando yo ya me olvidé de ti. Ya te arrepentiste que regresé conmigo y yo ya no te quiero. Ya te arrepentiste si me vienes buscando yo ya me olvidé de ti. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!